Hola, Charo. ¡Qué sorpresa! Hola, amiga. Hola. ¿Qué te pasa? Me echaron. ¿De la discográfica por qué? Vino Michelle con la mamá de esta diciéndome que estaba deprimida, que le dije el puesto, no sé. Ay, no, me quiero matar. No, igual Dani, no es tu culpa. No, sí, me quiero matar. Mira, hagamos una cosa. ¿Qué? No, en serio. Agárralo, agárralo, te dejo este puesto de trabajo. Ay, ¿en serio? De verdad, te perteneces, es tuyo. Ay, sos una genia, sos una genia. No, 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 pare, no, no se apresuren. Perdóname, ¿cómo no, pare? ¿No querés que vuelva yo acá? Yo nunca quise que te fueras, vos te fuiste, pero no, hagamos las cosas ordenadamente. No la podemos dejar sin trabajo, Daniela. No, es que justamente no me dejas sin trabajo porque tengo una propuesta que puedo aceptar de trabajo, una propuesta que me hizo Pato. ¿Qué propuesta? Un trabajo siendo RRPP de todos sus restaurantes. Ay, qué bien. Bueno, nena, no lo pienses dos veces, ¿sabés qué? Andate, agarrá eso, a mí déjame la escoba, yo... Genial, volví. Está hecho, está hecho. Eh, bueno, mañana, porque la verdad que estoy muy emocionalmente muy conmovida, Tomás. Eh, mañana nos vemos, gracias, chiquita. No, de nada, Sharon. Vamos, ¿eh? No sabía que te querías ir. No, no es que me... no es que me quería ir, esto es re reciente, o sea, me lo ofreció Pato y yo no sabía bien cómo decírtelo todo. ¿Y estás segura que querés trabajar con Pato? Sí, quiero probar. ¿Querés probar el trabajo o probar a Pato? Un poquito, un poquito de cada uno. Bueno, si es un poquito, me parece bien, pero te voy a extrañar un montón. Yo también, amor. ¿Estás bien, Auro? ¿Por qué me decís? ¿Por lo de Sharon? No, no, te pregunto porque no sé, desde que llegaste del curso preparto te veo rara. ¿Curso preparto? Tu papá. Puede ser que no esté tan bien. ¿Qué te hizo, mi papá? Llegó tarde, tarde. Los ejercicios salieron todos mal, la gente nos hacía callar, todo mal. Igual no terminamos. Muy mal. ¿Zafaro? Cosas acomodos, sí, pero no estuvo bueno. Muy bueno, es mi papá, ¿viste? Es tu papá, pero necesito que también sea mi pareja, que sea el papá de estos gemelos. Yo estoy sola para todo, no puede ser, es injusto. No, tranqui, ponle unas fichas. Sí, me puso dos él. Pero, ¿dónde está mi teléfono? Mi teléfono. Hola, ¿qué pasa? Buen día, buen día. Ah, buen día. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué es la mano, la mano, la mano? ¿La mano? ¿No, bien? Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué están haciendo? ¿Con qué? No, ¿de dónde...? ¿Perdón? No, ¿de dónde vienen así? ¿De dónde tenemos que dar toda la noticia? ¿Por eso venimos? No, pero yo te había pedido algo hace un rato. ¿Qué noticia me tienen que dar? ¿Qué pasó? ¿Qué me pediste? No, algo con respecto a tu madre, pero no importa. No quiero hablar delante de él, por favor. Una noticia buenísima. Ay, no... no me digas. No, mentira. ¡Ah, mentira! Es un chiste, es un chiste. Con eso no jodas. Ah, bueno, un chiste, no es eso, no es eso. Es otra cosa. Es un chiste que hacen ustedes los jóvenes, pero no me gusta. Es otra cosa. Resulta que... ¿Cómo? No, me parece que no se da con vos. Todo bien, no quiero discutir. Todo bien, pato. Todo bien, perdóname que no te salga. ¿Vas a escuchar? Sí, ¿qué pasó? O vas a ponerle mala onda. ¿Vas a escuchar? No, no le estoy poniendo. ¿Qué pasó? Resulta que Sharon vino a la peluquería diciendo que Michelle la echó de la discográfica y que en su lugar, de recepcionista, la puso a mamá, a la polaca. ¿A la polaca está trabajando en la discográfica? Recepcionista de la discográfica. ¿De dónde? ¿Cómo puede ser? La polaca agarra cualquier cosa. La cuestión es que Sharon se quedó sin laburo y yo le di mi lugar en la peluquería. ¿Por qué? Porque no entiendo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te diste? ¡Sire, sire, sire! No, 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 no largues la peluquería. Es un trabajo fijo. Agárralo. Agárralo. No lo largo. ¿Qué? ¿Por qué? Pero esta es mejor. A ver, ¿qué es mejor? Perdón. Me parece que no estás interpretando el corazón de tu hija. No la entendés, me parece. Perdón. Hace... Qué feo cuando un padre y yo la interpreto. Hace 18 años a ella. O sea, el corazón lo conozco muy bien. ¿Qué mala onda? ¿Mala onda? No, porque me parece que te estás... No lo entendés. Te acabas de decir, te lo paso en limpio. Le estás dejando un puesto de trabajo a una persona tal Sharon. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo le estoy dando un puesto de trabajo a tu hija. ¿Se entiende? Estás hablando con la RRRP... No, ¿cómo es? Relaciones públicas. No, pero... ¿Cómo es el... Es RRPP. RRPP de la Argentina, la mejor. ¿Qué haces? Ostras. ¿Cómo te va? ¿Pasa por acá? ¿Acomódate? ¿Qué haces eso? Ay, por favor, mi amor. ¿Por qué te hiperventilás al toque con...? Pará, yo... Estoy contenta, contenta. Pará, yo te lo digo. De verdad, me encanta que tengas un trabajo, que hagas... Súper trabajador. RRPP, perdón, ¿entendés? No es la de Carlito Balazs. E-A-P-P. Es R-R-P-P. No te hagas ir gracioso conmigo, yo sé lo que es RRPP. ¿Qué es? Yo lo sé de toda la vida, ¿no? Es las relaciones públicas. Muy bien. ¿Qué es RRPP? ¿Qué es RRPP? ¿Qué es RRPP? Exactamente. Lo que pasa es que vos sos muy jovencita para tener ese puesto. Te explico porque... ...generalmente los relacionistas públicas están... a la noche tienen que trabajar. Entonces tienen mucho contacto. Está, te levanto un teléfono. ¿Cómo estás? ¿A quién llamo? Está, Shakira, veníte para acá. Y bueno, yo conozco famosos, aparte que puedo invitar a... Ya le dije a él, a Gerardo Sofovich. ¿A dónde le vas a invitar a Gerardo? ¿A Gerardo Sofovich? ¿Y dónde lo conoces, a Gerardo Sofovich? ¿Y cuándo estaba en el programa de los teléfonos? Ah, a la noche. ¡Marcá bien, nena! Lo ocupó, se ve. Ah, está muy bien, yo entiendo. Me vencía atrás de cámara. Él me enseñó, del mundo de la televisión. Bueno, está bien, perfecto. Él va a ser bien, ¿eh? Sí, pero hay que tener mucho contacto, tenés que trabajar. Yo no quiero ese trabajo, son trabajos raros. ¡No, no es raro! Y ya vamos a manejar todas las cadenas, los ocho que te había contado. Que en realidad son dos. ¿Qué te traes? Ocho cadenas. Claro, de... Se me habla cadenas de... Sí, a mí me parece muy bien, pero yo... Me parece que me gustaría hablar en privado. Eh, en vez de tirarme la onda, ¿querés escuchar cómo es el negocio? ¿Querés saber de esto? No, yo quiero saber que estés bien. Perdón, no entiendo. ¿Por qué usted tiene el saco así y no lo larga? No, no, no le pido, no, levantarlo. No, le digo, porque parece que yo se lo voy a robar el saco que lo tiene aferrado a su corazón. ¿Por qué no le pone un poco de pilas positivas a las cosas? Porque con usted siempre la pila me parece que viene negativa. Bueno, eh... Es una oportunidad muy importante para Daniela. No le creo. Ve la cara, la cara lo vende, no le creo. Usted me dice así, pone los ojos así, no le creo. Persona, perdóname, mi amor. Porque cuando dice una oportunidad, ya conozco lo que es la noche. ¿Me disculpa? Sí. Un ristreto y lo hablamos. ¿Un qué? Ristreto. Bueno, un ristreto. Perfecto. No lo tomes a mal. Sí. Que por esto no es Martini. No, no es que no... No, porque la copa es la copa de Martini. No importa, déjalo. ¿Por qué? ¿Sabés qué? Alcohol a esta hora... No, no, no me gusta. Sí, no me digas a mí. En todo caso vas, te vas a tu restaurante y lo tomás. Estabas contando cómo es el trabajo. Sí, el trabajo. Es muy simple. Vas a ser relacionista pública. R-R-P-P. 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 No, ni decirlo, ¿sabes? No. R-R-P-P. R-R-P-P-P. Relacionistas públicas, mi amor. Relacionistas públicas. Esto es muy simple. Tenés que manejar un poco, ¿cómo te diría? La logística de lo que va a ser... No, pará. No me gusta. Pállemelo a hacerse a propósito, Dani. ¿Qué no te gusta? R-R-P. 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 La logística de la gente, una agenda. R-R-P. R-R-Ar, los importantes acá es... R-R-P. ¿Hay que estudiar? R-R-R-R-P. R-R-P. R-R-R-P. R-R-R-R-R-P. R-R-R-R-P. R-R-R-P. 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 R-R-P. R-R-R-R-R-R-D. El valor del trabajo, el valor del... Hay que estudiar, mi amor. No todo es así, soplar y hacer botellas. Hay que estudiar. Yo no... ¿No estudiaste? No, la ligaste de arriba a tu padre. Me llena de excitación, no estudiaba. No, no pude. Pero ojo, es muy importante tener un título. Me hubiese gustado. Muy importante. Es muy importante tener un título. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, el trabajo es el siguiente. Hablame a mí. No, porque, mirá, hay algo que no me gusta. Lo tengo que decir, perdóname. Bueno, si querés no vamos a terminar peleando. No me gusta esta actitud. Esta actitud es de trampa. Este, para mí, el que se sienta así y dobla rodillas me diciendo, ¿cómo te va? Lo bueno, ¿qué estás en la city? ¿Qué haces, papá? Es que a vos te parece que yo puedo estar adelante de una persona que quiero, que admiro. ¿Así? No, no, es verdad. Es una falta de respeto. No, no, está bien, está bien. Y entonces, ¿cuál es el punto de esta conversación? No, el punto es el siguiente, que le estoy explicando cuál es el trabajo y vos te estás metiendo permanentemente. Le voy a decir... Porque no entiende, porque no entiende. No importa. Te voy a dar un vestuario. No, vestuario. ¿Cómo? Me parece que me meto todo el vestuario, ¿no? No me gusta que le compres ropa a mi hija. ¿Qué? ¿25 vestidos y 12 zapatos de borondanga? Cualquier mujer. ¿Cuál es el problema de eso? Él te regaló 12... O sea, vos le regalás... Y más, mirá. No, es... A ver, el punto... Volvemos al tema. Ella tiene que tener un uniforme el trago. Claro. Va a estar vestida para la noche. Sí, sí, pero también tampoco... Viste que generalmente la noche las chicas están totalmente entalladas. Pero vos te pensás que yo voy a exponer a tu hija y voy a exponer a una persona que yo tengo un sentimiento... ¿Qué sentimiento tenés con la moneda? ¿Así a ella? Sí, ¿sabés? También hay una cosa que me pasa también que tiene que ver con la diferencia. Ella está... Ella está feliz. Ella es como salir de nuevo a la vida, pero cosas nuevas. Tiene 18 años y vos tenés... ¿Quién tenés? ¿28, 35, 36? 36. Son 18 años. Pero la vida cambió. No, no, no. Los 18 ahora no son... ¿Por qué no fuimos de tema? ¿Podemos seguir hablando de mi trabajo? Me parece que vos tenés un fantasma con el tema de la noche. La noche tuya no es la noche mía. No, vos tenés más noche que la luna. No, vos tenés más noche que la luna. Te conozco bien. ¿Te puedo proponer una cocina? Sí. ¿Por qué no te venís esta noche a mi restaurante con Aurora? No. ¿La pasás bárbaro? No, no puedo. ¿La generosidad de los millonarios? No, no, no. ¿Cómo no? La generosidad de los millonarios. Aprende un poco. No me pongas así. ¿Por qué no podés venir? No quiero ir a tu restaurante hoy porque tengo mucho lío y pasé un día bastante bravo con Aurora. Exactamente. No, no, no. Estoy gritando. Bueno, pero no quiero ir. Pero venite que es como un spa. Venís a comer, la pasás bien. Es para comer. Poca luz, musiquita, chill out, lounge. ¿La tenés? ¿La un lounge? Claro. ¿Qué es la un lounge? No, va a llevar mucho trabajo. Es musiquita, papás. ¿Sabés qué, papá? No vamos a hacer nada más con vos. No hay caso. Acompáñame a mi cuarto. ¿A dónde van? Al cuarto vamos, Dani. ¿Vamos? ¿Al cuarto? Sí. No, flaco. Dani. Ey. ¿Qué me querías?